Nuevamente jugará desde el costado. Equipo del Campanil que viene por intermedio de Manríquez. Lo presionaba Ivanovski, también llegaba Orlando. Se adelanta desde el fondo Diego Díaz. Se sigue ahí en el diálogo entre Troncoso y Peromasa. Advertiste algo, Puccio. Sí, le estaba el cuarto árbitro ajustando el intercomunicador al juez central de este partido. Cuidado que viene Drogueta arriba buscando el golpe de cabeza. Primero Troncoso. Se le estaba acabando la pila al parecer. Disfruta todos los goles y todas las noticias del fútbol chileno. Todos los días a las 21.30 horas por las pantallas de la red. Todos los goles, repeticiones, todos los ángulos. Todos los días a 21.30 horas. Llegamos ya los 80 minutos de partido. Igualan 1 a 1. Acá en el estadio Guachipato, Cap Acero. De Talcahuano. Drogueta con su compatriota, Gustavo Cristaldo. Claramente ahí lo decía Ronald Fuentes. Es que buen pase ahí Cristaldo. Y viene Carvalho. El centro buscando arriba Vargas. Primero Delfino en el fondo. Lo ha pasado Ivanovski. Ahí está Fritz. Intenta avanzar. Pasó Cristaldo. Va a sacar el centro que viene al segundo palo. Norte de nuestro país porque acá podemos mandar el empate. Viene corriendo Ivanovski. Y Muñoz notable arriba. Evitando en el ángulo superior derecho. El balón al saque de esquina. Y será tiro de esquina entonces. Le va a pegar Cristian Ivanovski. Va en busca del empate del CDA. Respuesta en el fondo de Manrique. Se adelanta ahora Rojas. Va a quedar expuesto a la contra. El equipo del Vasco. Cuidado que viene Delfino. Se quería apoyar con el Pato Jerez. Avanzando ahora Rojas. En este torneo de clausura. Scouche Abang 2015-2016. Donde tú lo apuntabas Sebastián. Hace cuántos partidos más o menos que no ganaba la UDECONSE. Sí, prácticamente. Seis partidos por ahí. En el torneo pasado. Cuidado que viene arriba el CDA. Intentaba el centro. Desde el sector derecho. Ivanovski. Se juega todo. El equipo del CDA. Se juega los últimos segundos. Juego Ivanovski. Balón arriba. El Tigre. Muñoz abajo. Sin problema. Se queda con el balón. Falló Canales. Nada está indicando Bascuñar. Atención con esta carga. Ivanovski desde la derecha. Viene al centro. El despeje es de Nicolás Ramírez. Después de Ivanovski. Ganó Joao Ortiz. Canales. Saliendo el goleador con Joao Ortiz. La pide. Salida rápida. Ahora de Cabrera. Para Antofagasta. Cruz a la frontera. Balón dominado. Compromiso ofensivo de Ivanovski. Llegó hasta allí nomás. Corotó muy bien Matías Rodríguez. Rescatando un empate. Una paridad en la universidad. Esa imagen me da la sensación que no hay contacto. No hay roce del balón con Gustavo Canales. Sí, claramente. Da en Suárez. Ni siquiera logra cabecearla. Le da nomás. ¿Ah? Y eso descoloca a Matías Dituro. En un segundo tiempo que ha sido todo para la U. Antofagasta ingresó. Tazo de Suárez para el Pato Rubio. Buena cobertura defensiva de Cristian Rojas. Pasa el peligro. Ese es Leighton. Apoyándose a Ivanovski. Devolución otra vez para el Ceba Leighton. Tranquilidad en el fondo para Corujo. Los muritos para Julio Vaspuñerde. Que además estará participando para ganar una GIFCAR con un mes de Estadio CDF. Algún nombre que indicara Gerardo rápidamente. Rodolfo González. Por ejemplo. Y en la próxima. Es uno de los goles con que doblegaron a Católica la única victoria como local en el apertura pasado. Ojo que entra habilitado Ivanovski. Cediendo para Juan Gonzalo Lorca. Sin fue y el Lorca. Bajar la Lorca. Falta, sí. Matías Rodríguez. Lorenzetti. Pasando. A la carga lleva a Ortiz. Se defiende el cuadro Puma. Ortiz. La pelota rebotó el Leighton. La insistencia de Ortiz. Y es falta. Y esta puede ser la última en favor de la U. Fracción de Ivanovski, Gerardo. Sí, señor. Pide en amarilla. Solo falta. Canales. La anticipación es de Alejandro Delfino. Saliendo Juan Gonzalo Lorca. Quiere cubrir Lorenzetti. La pelota la conducida Cristian Ivanovski. Es lateral para la Universidad de Chile. Le voy con tu votación, Gerardo. Rodolfo González. Va a terminar. Va a servir Alejandro Delfino. Buscan por aquí el sector Ivanovski. Ya tiene encima la marcación de Joao Ortiz. El taco de Ivanovski. Por la misma vía Sebastián Leito quería conectarse otra vez con Ivanovski. Ya está marcando Sebastián Martínez. El intento que no sirve de Ivanovski. Van saliendo los azules. Lorenzetti. Y esto no va a... Se muestra arriba Ronnie Fernández. Buscaba también Rosales. Ahí saque de costado para la visita. Lo tomará en ofensiva el... El dueño pide Robles. Buscando está Rosales. Kevin Flores. Por fuera o paso. Mete el centro. Esperaba González. Boyó dice Dituro. Es dueño de las acciones. Va a bajar al Paco Sánchez. Abierto espera Sánchez. Ahí está Cristian Ivanovski. Desde afuera hacia adentro. Vaga al centro. Trabó un hombre de Wunder que parece que es Fernández. Pelota que se va afuera. Será lateral en ofensiva para el elenco. Y subirá también el Paco Sánchez. Y así viene el elenco local. Busca por acá Ivanovski. La diagonal. Ormeño en el camino. Va Aguirre. Aguirre. Se equivocó. Hay salida de Prieto. Pelota para Carlos González. El giro del delantero. Atrás. Llegará para colaborar el tribulón Ramos. No puede Ivanovski. Salida de Ormeño. Pelota para el chino Saavedra. José Gil. Cabrera en el corte. Aguirre y Ronald González. General fútbol. Ivanovski, Ramos y Gómez. Van en busca del gol. Acá venía Gómez precisamente. Pero ya sale Viana. Allí. Viana para buscar a Carlos González. Carlos González. Ampuero afuera. Ivanovski. Antes que salga. Flores en el camino. Pasó Aguirre. Acelera el cuadro local. Viene por acá el freno de Aguirre. Se centralizan para Cabrera. Pidiendo estaba Sánchez. Pero. De casa. Y viene para buscar Cristian Ivanovski. Y picaba el tiburón Ramos. Ivanovski. Pelota para el jugador Jerez. Acá está el pato Jerez en el centro. Ramos y el empate va arriba el tiburón. Hay posición de delante. Estaba repasándolo. Y tiene muchos hombres que le podrían dar un tramado. Un armado. Un juego bastante interesante. Un poco un hombre de marca en realidad. Y apuesta un poco a eso. Venía de San José. Que no se ha podido. Pudo haber dejado así. Sí, pero no es para la tarjeta. Por eso. Por allá. Está jugando ya. Antofagasta con Aguirre Gómez. Ahí está el hijo del pistola que conocimos en Quilin. Valdemar. Mira. Otra para Ivanovski. Acá está Lech. Morni y Barnechea. Dale, pato. Dale, dale. Ivanovski. Pasará el pato Jerez. El centro que vino. Pelota para Aguirre. Les Prieto para cubrir. Y revienta el cuadro Caturro. Ivanovski. El chino Saavedra. Flores. No llega Rosales. Y gana el Paco Sánchez.